Luego de la amenaza de una posible huelga anunciada por el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Obreros, Gabriel Sernaqué, el alcalde de Piura, Oscar Miranda, salió al frente y aseguró que de todas maneras, a pesar de la crisis financiera que atraviesa la comuna, se pagarán los sueldos atrasados del mes de noviembre a los más de 1.700 trabajadores de la comuna provincial. La fruta nos faltaba, ¿no? Tres millones y medio para completar ello, pero como les estoy diciendo, esto ha sido posible contrarrestarlo con estas acciones del problema económico que tenemos. Así que no debemos alarmar más a las personas y a los trabajadores, hemos conversado bien con ellos, hemos hecho un cronograma, a partir de hoy se empieza a pagar todo lo que se está debiendo y se va a cumplir. El burgo maestre indicó que también cumplirán con pagar las gratificaciones de los trabajadores. Lo que no aseguró para este año fue el pago del mes de diciembre que sobrepasa los cuatro millones de soles y que a más tardarse estarían pagando a inicios del próximo año. Y el 15 de diciembre se va a pagar tanto el ayinaldo como lo que falta de pagar de noviembre. ¿Y diciembre? Diciembre sí se va a quedar para los primeros días de enero. Finalmente, Miranda Martino indicó que con los incentivos que otorgará el Ministerio de Economía y Finanzas se logrará la contratación de personal para la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Gracias. 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 Gracias.